Ay, y mi piel, que no haría yo por ti, por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, y mi piel, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Ay, y mi piel, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, en las noches de otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Ay, y mi piel, no te olvides del mar, que en las noches me ha visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, y mi piel, no te olvides del día, que separo en tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Ay, y mi piel, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, en las noches de otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Por ti, por ti, por ti. El sonido que escuchaste, fue mi chico, camada por ti. Dajnicka, ¿eh? ¿Tú qué ходила? ¿Tú qué ходiles? Luchas por ti. Como el malo era correcto, pero no. ¿Quieres que te pokaré? ¿Quién? Dajnicka, ¿eh? ¿Quién por ti? Quiero que no te miran. ¿Qué es lo que tenemos, un chastro? Ay. ¿Qué? y